Al reconocer que Guanajuato tiene los más altos índices de violencia y homicidios del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviarán más elementos de la Guardia Nacional a esa entidad. Aseveró que Guanajuato es prioridad, por lo que se reforzará con un despliegue de 5.000 elementos, apoyados por las secretarías de la Defensa y de Marina, les vamos a informar pronto sobre los resultados de esta acción para atender el grave problema de violencia en Guanajuato, dijo. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, expuso que el crimen y la violencia se concentran en determinados estados y ciudades del país, y mencionó que 10 entidades no registraron ningún homicidio el jueves 31 de enero. Vamos a tener más elementos en Guanajuato, porque ayer, tuvo, 18%, solo Guanajuato, 12 Chihuahua, Veracruz, estos tres, estados, 39%, indicó el mandatario federal. Añadió que la última semana no fue buena porque hubo problemas en siete estados donde se concentró el 57% de los hechos delictivos, de los cuales, 20% correspondió a Guanajuato. El resto de las entidades fueron Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Baja California y Michoacán. En ese mismo periodo, en seis estados no hubo ningún homicidio, homicidio.